En nuestra serie Saltillenses que inspiran, recibimos hoy aquí en el estudio a la señora Blanca Aurora Mier de Sainz, una vida dedicada al servicio a los demás. Veamos de quién estamos hablando. ¿Quién es Blanca Mier Charles? Nació en Saltillo el 30 de septiembre en 1929. Hija de Don Froilán Mier Narro y Dolores Charles de Mier. Cursó sus estudios básicos en la escuela primaria anexa a la normal, destacando ampliamente en el deporte, en las disciplinas de básquetbol, voleibol, frontón, natación y tenis. Sus habilidades en el deporte le permitieron ser maestra de gimnasia y natación. Unió su vida en matrimonio al señor Nicolás Sainz Herrera, con quien formó una gran familia de cinco hijos, 11 nietos y 10 bisnietos. Trabajó en la compañía vitivinícola de Saltillo. Después fue administradora del Hotel Arispe Sainz, donde también creó una escuela de natación. Como anécdota importante, la señora Blanca comparte que tuvieron como huéspedes a Pedro Infanta y María Félix, y el connotado artista le cantó a la doña de balcón a balcón en el interior de ese hotel. El Hotel Arispe Sainz fue considerado el mejor hotel de Saltillo. Se fundó en 1934 y cerró sus puertas en la década de 1980. Junto a don Nicolás Sainz, su querido esposo, fueron presidentes de la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Anexa, del Instituto de Valle Arispe y del Colegio México. Apoyado por la señora Blanca, don Nicolás Sainz fue destacado empresario hotelero, fundador de la Asociación Mexicana de Hoteles en Coahuila, fundador e impulsor de la Primera Junta Administradora de Agua Potable de Saltillo, Japas. Después, Cimas, hoy, Aguas de Saltillo. También como impulsores y fundadores del Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales de Saltillo, junto con otro reconocido matrimonio salpillense, don Eloy de Guaiza Vedra y doña María Luisa Castilla, la estimada señora NECA. Durante más de 10 años coordinó el programa de valores éticos en la Escuela Primaria Lucio Blanco en la Colonia El Tanquecito, impartido a alumnos y padres de familia de primero a sexto grado con el objetivo de que niños y adultos estuvieran en conexión y aplicaran lo aprendido en su seno familiar. Durante muchos años fue impulsora y voluntaria del programa de desayunos y apoyo a familiares de pacientes internos de la Clínica Hospital Número 2 del Seguro Social. Junto con su esposo fueron fundadores y miembros activos de la organización Amigos del Patrimonio Cultural de Saltillo, que todos los saltillenses conocíamos como el patronato Amigos de Catedral, cuyo intenso trabajo de eventos y recaudación permitió la reconstrucción de la fachada principal, así como de diferentes reparaciones y acciones de mantenimiento al máximo templo católico de Saltillo. Por más de 36 años asistió al Regnum Christi, movimiento eclesial internacional católico que busca la instauración del reino de Cristo en los corazones y en la sociedad, actividad que cambió su vida porque ahora Cristo reina en su corazón. Ya creció espiritualmente, ya que aprendió a amar y aceptar a todas las personas. Esto ahora lo hace ser más feliz. No es fácil plasmar en unas letras la semblanza de una persona ejemplar que se ha distinguido siempre por ser una excelente maestra, esposa, madre, suegra, abuela y amiga que ha pasado su vida haciendo el bien y luchando por las causas justas, la educación y el bienestar de las personas con un gran trabajo, espíritu de servicio y compromiso social, pero sobre todo derramando siempre su enorme calidad humana. Por todo lo anterior es un gran honor recibir hoy aquí, en el noticiario despega con Chuchu y de Telesaltillo, a la señora Blanca Aurora Mier Charles, nuestra saltillense que inspira de este día. Bienvenida, un enorme privilegio, como bien lo decía Mirna Cepeda, estamos muy contentos de tenerla aquí. Y yo también estoy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias. Bienvenida, gracias. ¿Por qué ayudar? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué ayudar a la gente? ¿De dónde nació eso? Pues mi papá ayudaba a toda la gente, es más, nosotros éramos cinco hijos y ahí vivía mi mamá, mi papá y vivía mi abuelita, mi tía, tres muchachas, una tía de mi mamá, dos sobrinos de mi papá y una sobrina de mi mamá. Siempre estuvo llena la casa y mi papá decía, bueno, no está la casa muy grande, pero comer nunca les va a faltar. Donde comen dos, comen tres y comen más siempre. ¿De qué años estamos hablando, Blanquita? Pues yo nací en el 29, te estoy hablando, pues sería como 10 años después, 10, 15 años después. Por ahí, por los 30 y tantos. ¿Cómo era el Saltillo de aquellas épocas? El Saltillo, pues no había el Cinema Palacio porque ahí fue donde viví. Ándale. Era una casa muy grande que tenía, mi papá tuvo ahí hasta una nevería, tenía la imprenta y había un patio donde hacían salón de bailes y la… Y tuvo una radiodifusora también ahí, don Proilán. Sí, bueno, cuando tumbaron el… cambiamos, digo, cuando tumbaron la casa y nos cambiamos por la editorial, siempre vivimos por la editorial, hicieron el Cinema Palacio y entonces mi papá tenía arriba por la calle Emanuel Acuña la radiodifusora. Que ahora es una zapatería ahí. Y le hicieron especial el salón. El salón. Sí. Fíjate nada más, qué tiempos aquellos del Saltillo que ahora es radicalmente diferente. Sí. Sí, así es, sí. Pero las necesidades siguen siendo muchas. Pues no, este, el Saltillo era muy tranquilo y ha sido, siempre ha sido tranquilo, pero ahora está medio… Medio difícil. A casi de noche. ¿Cómo le hace usted para tener esa energía y esa vitalidad y esas ganas a sus 93 años? ¿Fue el deporte lo que la fortaleció? Yo pienso que fue el deporte, pero también fue que yo soy siempre positiva. Eso es bien importante. Sí, es muy importante. Tienes que aceptar todas las cosas como son, como vengan y a salir adelante y no te quejes mucho. Me quejo ahora de grande, pero yo creo que ya es natural. ¿Trabajó usted en una empresa emblemática del Saltillo, del Saltillo Antiguo, la vinícola de Saltillo? Sí, la vinícola de Saltillo. Estaba por la calle de Jicotenca. Jicotenca. Mi papá hacía todas las etiquetas, los trabajos y todo ahí. Entonces, él me consiguió el trabajo cuando yo salí de secretaria de la Academia Roberts. Del Roberts. ¿Qué hacía usted ahí? Yo era secretaria del gerente, don Mario Ortiz Garza. Don Mario Ortiz Garza. Sí, hijo de don. Hijo de don Azario, ese es el Ortiz Garza. Sí, don Azario, sí. Él era encargado de la vinícola. ¿Y cómo fue que se fue al hotel? Pues una amiga mía que vivía cerquita de mi casa, se casó, era secretaria del hotel y me dijo, fíjate que me voy a casar y me voy a ir a Estados Unidos, te dejo la chamba. Y yo, bueno, encantada de la vida porque yo trabajaba todo el día y don Mario llegaba muy tarde a dar las instrucciones y quería que sacara las cartas y todo ya muy tarde. Entonces, en el hotel iba a trabajar medio tiempo. ¿Qué dijo? Mejor me voy al hotel. Sí, mejor me voy. Pero me dieron tanto trabajo ahí que tuve que trabajar todo el día. Y luego trabajé día y noche. Sí, cuando me casé. Pero llegó usted al hotel y ahí encontró también al amor de su vida. Me encontraron. La encontraron. Pues mira, nada más. Sí, así es. Así fue. Nos vamos a ir a un corte y enseguida regresamos para seguir platicando con Doña Blanquita, una saltillense que inspira una vida dedicada al servicio a los demás. En un momento regresamos. Continuamos platicando con nuestra invitada del día de hoy, la señora Blanca Mier de Sainz, una vida dedicada a la educación. Esa es la principal característica de ese equipo que formó usted con su esposo, con Don Nicolás Sainz, impulsar la educación y el bienestar de los demás. Y usted fue impulsora de colegios, usted fue impulsora de los valores éticos. Entró a una de las colonias más complicadas de Saltillo en su tiempo, el tanquecito, para ir a dar valores éticos, para ir a platicar con los niños, con los jóvenes. Cuéntenos de esa labor. Pues fíjate que estaba el señor Oscar Pimentel y él inició ese programa. Y yo lo conocí accidentalmente y me gustó mucho lo que estaba platicando, ¿verdad? Y le dije que yo trabajaba en la escuelita y que me gustaría muchísimo meter ese programa porque, o sea, ahí se sufrían mucho las señoras, los niños. Era un barrio muy feo, muy feo. Estaba la escuela muy mal tirada. Pero eso sí tenía un buen director. Ese director nos ayudó muchísimo. Estuvo de acuerdo con nosotros, nos prestaba a los niños y a las mamás para darles la clase. Yo llevé seis amigas porque era de primero a sexto. Y yo les daba a las mamás. Les repartió un grupo a cada quien. Sí. Y yo les daba a las mamás la clase. Entonces, pues era muy interesante porque los niños platicaban y la mamá sabía de qué. Había contacto. No nada más era, en otros lugares, nomás educan a las mamás. Claro, para que educan a los hijos. Pero los hijos viven en un ambiente que las mamás a veces no saben. Exacto. Entonces, ahí tuvimos esa gracia, ¿verdad? De que nos prestaron en la escuela, nos atendieron muy bien. Y también hicimos mucho trabajo en la escuela porque los, ¿cómo se llama? Pues bueno, los chundos les dicen, ¿verdad? Se robaron el tanque del agua, todas las, la tubería. Los cables, ¿no? Sí, encendieron adentro de los baños unas en invierno. Ahí pasaban la noche y encendían los copitres y unas cosas horribles. Porque la barda estaba tirada, era barda de alambre. Y nosotros llegamos a hacerse la barda muy bien. Toda la barda perimetral. Arreglamos muy bien las puertas de los salones. Cerrábamos los baños, total, hicimos todo. Y aparte de eso, le dimos a las vecinas, les dimos un de esos que usaban los agentes de tránsito. Un silbato. Sí, para que cuando vieron que andaban robando, ya cuando chiflaban, pues todas se daban cuenta, ¿verdad? Y así los muchachos supieron y ya no hicieron nada. O sea, le cambió, le cambió al sector totalmente la vida, el ambiente. Y todavía tengo gente que, que trabajó conmigo, las mamás, ¿verdad? Este, que me habla por teléfono y me dice, ¡Ay, señor Blanquita, estamos detenidos, no nos ha ido a visitar! Fíjese que mi hijo ya se casó. ¿Cómo que ya se casó? Pues sí, hace muchos años que yo fui para allá. Muy interesante. Las mamás contentas, las que me tocó. ¡Qué bonito programa y qué bonita labor hizo en esa colonia! Lástima que ese programa no haya seguido. Como muchos otros que han... Debería de seguir sobre todo este, ¿eh? Porque en estos años de pandemia, pues, pobres escuelas les ha ido como en feria. Y pues, si los vecinos se coordinan también para cuidarla, sería de gran ayuda, ¿no? Sí, es que es pura educación, es la educación. Quitaron civismo de las escuelas. Quitaron, ¿cuál fue otra cosa? Materias que eran fundamentales, ¿no? Los niños de ahorita no saben la historia, no saben la geografía. Qué lamentable, sí. No saben sumar con la cabeza. Y no sabe usted todo lo que quieren quitar también, que ojalá no se les haga. No, ya sé, ya sé. Hasta antes de la pandemia, usted amanecía en el Seguro 2. Cuéntenos de esa labor. Ah, pues, precisamente a las seis y media me caí por andar corriendo. Por andar corriendo. Sí, yo estaba encargada de la cocina el jueves. Y me gustó tanto que también me metí el viernes. Entonces, tenía que ir a las seis y media porque... Para preparar el café y limpiar ahí, etcétera, etcétera. Y ya empezaron a llegar las señoras. Fue un programa muy bonito porque teníamos... Nos turnábamos a hacer 75 lonches. Y subían unas de las señoras a invitar a los familiares. A los familiares de las personas que estaban internadas. Y bajaban y teníamos el comedor, tres mesas, así donde cabían, que tiene la banca pegada, ¿verdad? Era, teníamos tres mesas, la cocina, un pedacito ahí para nosotros el trabajo y un baño y una oficina con computadora y todo. Teníamos archivos. Muy bonito que estaba. Y cuando yo entré había nada más el jueves. Y empecé a buscar gente y conseguí para el martes. Y busqué gente y abrimos el lunes. Entonces, estaba muy completo el programa, ¿verdad? Y que regresa de la pandemia y que no encuentra nada. Que no encuentro nada. ¿Qué pasó? Pues fuimos a... Ustedes platiquemos. Fuimos a buscar, a hablar con la directora del... Del Seguro 2. Del Seguro 2. Y estuvimos como cerca de una hora. Y no salía. Entonces, una amiga mía es muy atrevida. Abrió la puerta y dijo, ¿qué no nos va a recibir? Ay, es que estoy en una junta. Dijo, pero vengan mañana, vengan mañana. Total, nos dio mucho coraje. Salimos. Íbamos caminando y salió un señor con una libretita. ¿Y ustedes son las voluntarias? Sí. Bueno, pues es que cuando se fueron, nos echaron, ¿verdad? Pusieron colchones y soldados. Ahí dormían los soldados. Y que porque habían tenido problemas que un señor que quería meterse con un alcohólico, se puso muy necio y no podían controlar. Y eso fue muy fácil, traer los soldados y quitarnos a nosotros. Entonces, porque cuando fuimos, cuando nos pidieron la llave y luego volvimos, pues estaban los colchones y los soldados ahí en la puerta. ¿Y ya no había nada del equipo? No. Después ya no había nada, había cajas y cerraron y le quitaron el letrero. Era un comedor que nos habían hecho especialmente a nosotros. Entonces, el señor salió y dijo, pues bueno, sacamos el inventario, pero ya no hay nada. Nada más el refrigerador, la televisión y esa cafetera que está ahí en esa oficina. Y les fue bien. Díglese nada más. Nos fuimos, ya nos salimos. ¿Y qué hacíamos? Se cortó una labor tan bonita que hacían ustedes por la gente que tanto lo necesita. Porque hay familiares de pacientes internos que no tienen dónde dormir, que no tienen dónde comer y que en ocasiones no traen dinero ni para un refresco. Bueno, eso es otra cosa. Les ayudábamos a ver si se atravesó a su roncho. Juntábamos ahí dinero entre nosotros. Nosotros también teníamos servicios de muletas y sillas. Nos prestábamos y nos las regresaban porque eran como para toda la vida, ¿verdad? Y así, pero pues todo se acabó, todo se acabó. Y ahorita hay una persona que anda tratando de abrir eso, pues a ver. Nosotros ya todas las que salimos son bien, pues somos bien grandes. Doña Blanquita, ¿cuál es su más grande satisfacción en la vida? Ay, pues haber servido. A todo mundo. El servicio es lo primero. En todas las épocas que, ¿verdad? Así es. Usted ha apoyado precisamente, servido en muchas áreas como esta que ya nos comentaba, de apoyar a las familiares de las personas hospitalizadas. ¿Cuál de todas las labores en las que se ha involucrado la ha dejado más marcada, le dejó una huella ahí en su corazón? Pues fíjate lo del escuelito. Lo del escuelito. Sí, lo del escuelito me gustó mucho y me dio pena que no se podría hacer más. Pero usted también fue motor para que su marido, don Nicolás Sainz, don Nico, como lo conocían todos los saltillenses y lo querían, pues también hiciera muchas cosas por Saltillo, porque don Nico… Sí, es que aprendí mucho de él también. También, pero pues teniendo un motor como usted en su casa, pues ya me imagino, don Nico tenía que ponerse las pilas. No, no, sí, no lo conoce como era. Y él fundó la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Saltillo. Y fue como tres veces en la Cámara de Comercio, fue el presidente, luego trabajó para la de gas, también estuvo ahí en el… En la distribuidora de gas. Mientras fueron… que tenían su… ¿cómo les dices? Su equipo administrativo. Su equipo administrativo, sí. También. Y más que todo consejeros. Exactamente. Más que todo, eran consejeros. Pero también trabajó muchísimo por catedral y usted ahí trabajó muchísimo. Sí, no, ahí sí. Yo, él fue tesorero toda la vida, nunca quise ser presidente. Fueron presidente, primero el esposo de la… ¿cómo se llama? Martínez de Irela y luego fue Quedín y luego fue… Y luego fue… Muchos, muchos, pero él no quería. Él siguió… ¿Por qué se cortó el patrimonio de los amigos de Saltillo? Ah, pues un problema. Amigos del patrimonio cultural. Fue un problema medio chistoso, que nos achacaban que no estábamos arreglando la… La catedral. La catedral, que se estaba cayendo, que quién sabe qué. No, se hubiera caído si no hubieran hecho ustedes todo lo que hicieron. Pero aparte de eso, ¿cómo que se va a caer una catedral que tiene 400 años? ¿Verdad? Entonces, nosotros fuimos con el gobernador y le platicamos el problema que teníamos, de que nos echaban mucho la culpa de eso. Dijo, voy a mandarte ayer. Y mandó a traer del INE de México. Le hicieron un estudio, dejaron un… Un documento. Un documento donde estaba perfectamente bien. Nada más. Sí, nada más. Qué bonito. Qué bonita labor, qué bonita labor, doña Blanquita. Y luego se murió mi esposo y seguí yo de tesorera hasta que dije, ya no puedo más. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve la catedral? Pues la catedral creo que ya va a volver otra vez a su… de antes, porque he sabido, no estoy muy segura, he sabido que el padre que está ahí ya está haciendo un patronato. Qué bueno. Ojalá que lo haga, porque ya el techo de la cúpula está todo despintado, pues si era para 10 años, ya pasaron 20 o 25. Y es un edificio que requiere mantenimiento permanente, precisamente por su antigüedad y por los detalles que le afectan. Es una casa grande que tienes que estar atendiendo. Y pasan las cosas y la luz ya no es suficiente y digo muchas cosas que necesitan. Bueno, pues déjenme compartirles que el próximo viernes le van a rendir un homenaje a doña Blanquita en el Hotel Colonial San Miguel. Le van a entregar un reconocimiento por ser una saltillense sumamente destacada y comprometida con su ciudad y con el servicio a los demás. Es una trayectoria verdaderamente divina todo lo que usted ha hecho por nuestra ciudad y estoy seguro que muchísima gente se lo va a agradecer siempre. Pues yo le agradezco mucho a ustedes que me atienden. No, no, y nosotros encantados de tenerla aquí, porque platica usted delicioso de un saltillo antiguo que se nos fue, pero que no tiene por qué perder su esencia de la gente buena como usted. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí.